El trabajo doméstico tiene registros de empleo, en negro, muy elevados nada más ni nada menos que en los countries y barrios privados, un sector de muy altos ingresos. Así surge del informe de la AFIP que detectó en los últimos operativos un 40% de empleo no registrado entre 1.051 empleadas de casas particulares en operativos desarrollados en 30 countries y barrios privados del Gran Buenos Aires y 10 edificios de lujo ubicados en el barrio porteño de Puerto Madero. En total se detectaron a 423 trabajadoras sin registrar de las cuales 27 cumplían sus tareas en Puerto Madero, 193 en zona norte, 51 en la oeste y 152 en el sur del conurbano bonaerense, informó la AFIP. Mira también Cristóbal López, la AFIP lo demandará civilmente por más de 22.000 de dólares millones además, luego del control realizado, en menos de una semana, AFIP verificó que los empleadores dieron de alta a 30 trabajadores que inicialmente no estaban registrados dentro del régimen de casas particulares. Al resto de los empleadores se le envió la intimación correspondiente. Ese nivel de trabajo en negro se comprobó en edificios de lujo y countries en un sector con bajos salarios que aún son más reducidos entre los que se desempeñan en negro. Además, al no estar registradas, entre otros derechos laborales, esas personas no tienen vacaciones, no perciben aguinaldo, no tienen cobertura por accidentes de trabajo ni derecho a pensión por invalidez y no podrán jubilarse en el futuro por la falta de aportes previsionales. Mira también Ricardo Gil Lavedra dejó de ser abogado de la AFIP en el juicio contra Cristóbal López. El último dato oficial, marzo de 2018, del Ministerio de Trabajo marca que hay 475.000 trabajadores de casas particulares registrados en un sector que se estima engloba a más de 1.200.000 personas, entre sus distintas modalidades para un mismo empleador o distintos empleadores, en marzo de 2015 sumaban 439.200. Así, en tres años el registro en blanco tuvo un progreso insignificante, de apenas 35.800. El alto porcentaje de empleo no registrado en countries y barrios privados tiene lugar a pesar de que los empleadores del personal de casas particulares alcanzados por ganancias puede deducir de la base imponible del impuesto la remuneración abonada a lo a los trabajadores y las contribuciones patronales. Mira también la AFIP confirmó facilidades para levantar embargos fiscales. Esto significa que una parte del sueldo es pagado por el Estado por el menor cobro de ganancias. El límite anual del monto deducible es igual al de la ganancia no imponible, 51.967 dólares. Para hacer efectiva la deducción hay que cargar los datos en el formulario 572 web, recuerda la AFIP, ahora la AFIP está enviando una carta a los contribuyentes de mayores ingresos porque, dice el texto, que a partir del cruce de tus datos patrimoniales y de consumo, te estamos enviando esta comunicación, porque nos llama la atención que no tengas a nadie registrado que te ayude en tus tareas domésticas. Con un costo muy bajo y un trámite sencillo, el registro de casas particulares te permite registrar a todas aquellas trabajadoras que atienden las labores del hogar, cuidando a los niños, adultos mayores y desarrollan otras tareas fundamentales. De lo contrario, podés estar sujeto a sanciones, mira también bienes personales, el 13 de julio vence el plazo para presentar la declaración jurada. También recuerda que, si la inscribís, podrás contar con el beneficio de descontar del impuesto a las ganancias, tanto el importe del salario como el de las contribuciones a la seguridad social.